¿Qué pasa chavales? Yo soy Fernan ProRoll y estamos aquí en un nuevo vídeo, en un juego un tanto distinto a los últimos que jugamos como Gran Turismo y The Crew. Estamos en el GTA, que han actualizado el juego, han metido varios colchazos y estamos aquí para probar uno de ellos. Vamos a empezar con este Phantom FR36 que le llaman aquí, que básicamente es un Infinity G35. Es un coche que en Estados Unidos ahí es muy famoso. Es un coche que mucha gente se pilla, no sé si es que será fiable, no sé qué, pero ahí todo el mundo se lo pilla. Bueno, durante el vídeo de hoy vamos a tunearlo, que es algo que nunca he hecho aquí en el canal, tunear un coche en el GTA. Y es algo que a mí me encanta hacer, como a todos los que jugamos GTA, tunear coches. Y así de serie suena muy bien. He visto un poco, no mucho, pero un poco lo que se le puede hacer y quiero hacerle una modificación así como rollo de riff, pero callejera, que lo puedas usar, ¿sabes? Pues a ver. Vamos a empezar con parachoques, frontales... Tenemos 14, eh. Este ya está muy guapo. Este es más gordo. Este no me gusta. Este me gusta. Este también está guapo. Creo que me voy a quedar con este, eh. Me ha gustado, tío, es muy anchote. Traseros, joder, 17. Este mola. Uf, este. Ah, pero el escape es muy pequeño, eh. Se lo podrá cambiar luego, supongo. Este yo creo que lo voy a poner. A ver. Sí, lo voy a poner ese. Pero de una. No lo voy a tunear de potencia, no quiero. Porque no quiero... Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía, lo voy a escapes. Lo voy a poner yo creo que es... Esos titanios están guapos, eh. Esto está bien. Se lo voy a poner. Y nada, guardabarros. Sin defectores. Hostia, no queda mal. Con rejilla, guau. Rejilla curvada. Me gusta como queda. Pues con rejilla curvada. Calandra. Esa me gusta. Pero creo que le voy a poner... Hostia, esta está guapa. Una sin nada. A ver si hay algo. Esta, esta. Le voy a poner esa. Capó. Oye, tenemos bastantes opciones de personalización. Está guapa. Me gusta mucho el de casa, no sé. Si le metemos de carro, ¿no? Yo creo que lo dejo este de serie. Luces... Luces... De Xenon, venga. Cubierta. Esto lo voy a dejar para lo último. Madre mía, tú. ¿Qué cubierta es tú? Hostia, qué guapa está esa. Yo creo que no lo voy a poner ninguna porque lo que os he dicho. Quiero hacerlo así... No, a ver, no elegante del todo, pero sí... Que esté chulo. Estos me gustan los tuneos. Matrícula... Hostia, me mola eso de sprung. Y de cola. Le voy a poner la de cola, venga. Por ponérsela. La pintura lo vamos a dejar para la última. Jaula. No sé si ponérsela, eh, tío. Le voy a poner solo la jaula, pero sin cambiar asientos. De hecho... El de carbono, ese me ha gustado, tío. No me suelen gustar esas roof scoop que se le llaman en inglés. Me gustan mucho. Pero ese con aleroncito no queda mal, eh. Le voy a poner este, yo creo que... Sí, yo una. No lo vamos a vender mucho. Este faldón ya me ha gustado. Es el primero que vemos. Sigue mucho a la línea todos, eh. Este también está bien. Este está mejor. O no. Ay, no me gusta cómo acaba. No, todos acaban así. No me gusta mucho cómo acaba. Pero bueno, está bien. Alerones. Dios. Yo creo que aquí no voy a pasarme. Este está guapo. Este creo que es el de serie. Que la verdad que me gusta bastante. Creo que se lo voy a poner el de serie. ¿De carbón se lo ponemos, tío? Yo creo que sí, eh. Una lámina de momento, ¿no? Lo vamos a aplastar, eso sí. Dios, qué guapo queda. Turbonada. Ruedas. Esto suele ser muy difícil, eh. Yo creo que es de lo más difícil de todo el juego. Están muy guapas esas, tú. Oh, oh, están molan. Están muy guapas. Son muy gordas las llantas, eh. De muchas pulgadas. El color lo vamos a dejar para lo último. Y ventanillas, nada. Pues voy a ver qué color le pongo. Y ahora volvemos, que esto siempre suele tardar mucho. Y ahora volvemos, que esto siempre suele tardar mucho. Y ahora volvemos, que esto siempre suele tardar mucho. Vale, chavales, ya lo tengo aquí tuneado. Fijaos, no sé si se nota mucho el color, pero es un verde oscuro. Es... me enamorado el color. Fijaos, aquí se ve un poco mejor. Está muy guapo el coche, eh. Con las luces de Xenon le dan un toque muy moderno. El alerón también le queda muy guapo. Por dentro le he puesto tapicería verde con la jaula antivuelco blanca. Yo creo que queda muy guapo, eh. Se le puede poner una preparación de drift a este, pero... No quería ponérsela, eso ya se lo pondremos sin otro coche que haya por ahí. Y bueno, el coche... Tiene unos generales y se maneja muy bien. Hay de serie de rap un pelín. Pero ya con la preparación esa de drift, imaginaos cómo debe ser. Pero bueno, está muy guapo el coche. Unos neones abajo... vaya. Unos neones abajo no le habrían venido nada mal, yo creo. Pero bueno, yo creo que así... La matrícula en rojo le da un toque así graciosillo, mola cómo te da. Bueno, chavales. Quiero decirme que os ha parecido este vídeo porque me gustaría saber más. Cerca de si subir estos vídeos o no. Darle like si así es que os ha gustado. Suscribiros con la campanita para no perder ningún vídeo. Adiós.